Yyyyyyyyyy Y alguna ropita de maya, aunque sea el gorro pues Mismamente pues tiene algo de estética, vale Me he puesto, además Además Lo habéis visto, vais a ver En la maceta me encanta ser inmortal, como veis En K.O. activa la recuperación Del indicador de resurrección automática Reduce la salud restablecida XL, me reduce la salud Pero Es que me resucita Automáticamente, vale No va a ser la mejor maceta para poder hacer daño Pero sí que, por cierto Llevo pociones Bolsa Lista de objetos No, no, donde era Personalizar, aquí Objetos de combate, si, tenemos de sobra Vale, perfecto Es que, sabéis que es muy típico mío Lear las, vamos allá La mayor esperanza del futuro Vale, vamos ahora con nuestro personaje Que hacemos mucho más daño Que hacemos mucho más daño Voy a llevar a Goku Black De segundo Y voy a llevar a alguien Que me tanqué Como Super Jishin Long Podría ser una opción Mierda Super villano A ver, estos sabéis que Están chetados Tienen mucha más salud Que los demás Muchas más estadísticas Por ejemplo Jishin Long Eh, para adentro que vas O sea, que es un montón de salud Compañero Por lo menos para que me aguantes vivo Tenía que haberme puesto a Zamatsu Que tiene el alma Z de Me encanta ser inmortal Soy medio tonto, lo sé Pero, ¿eso qué hay? Hay que quererme Hay que quererme igual Medio tonto o no Vale, cargamos aquí Para transformarnos Encima no ¡Ah! La acabo de liar Porque no me he puesto Super Vegetta ¡Qué bien! Bueno, pues nada Vamos a ir un poco más al físico Vale Piccolo está pillando Lo que no están suscritos No vamos a hacer tanto daño Como estamos acostumbrados Pero, no obstante Vamos a hacer también Bastante cupida Y sobre todo eso Somos inmortales Compañero ¿Qué más se puede pedir? Vale No sé qué ha pasado ahí Pero Piccolo Para tu casa Vamos a por Trunks Madre mía Que te está cayendo Voy a cargar aquí Porque estoy viendo Que nada menos Lo tenemos destrozado Vale Lo bueno es que sí que Me llevo a la zona de energía Para curar un poquito A Trunks del futuro En caso de que le veamos Muy apurado ¿Vale? Venga, va ¿Qué pasa? Si no me acerco yo ¿No lo pegan? ¿O cómo va el tema? Venga Ahí Llévate la apuesta Compañero Que está muy rica Ay, qué sabrosa Uy Se ha cubierto toda Vale Venga, va Esta sí Esta está más sabrosa Que la anterior Le rompemos la resistencia Perfecto Y ahora cargamos Para que sea más fácil Que nos den un rango Z Aprovechamos que está sin resistencia Corre, tírala Tíralo Suéltala Suéltala Que Trunks va a pillar Vale Y ahora vamos a Restablecer un poco la salud A todos A ver si funciona Yo creo que a Trunks del futuro También lo restauramos la salud Sí, 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 sí Sí, sí Pues esto era la clave Compañeros Que terminas de hablar Hoy, mañana Pasado El siguiente Se me va la tele ¿Qué ha pasado? Uy Uy No sé qué ha pasado Pero se me dio la tele Vale Seguimos por esta zona Súper glacial Zona glacial Y se me empieza a buggear todo Pero al momento Que vamos a hacer Un pequeñito corte Para ver Que es el problema Que está pasando Vale Vale, disculpad el corte Y ahora sí Ya parece que se ve todo Perfecto Vale Sin problema Vale No voy a lanzarle ahora la bola Porque sabéis que Hay una transformación Y la otra Venga Transformate Ahí estamos Estábamos esperando Tu transformación Compañero Ahora sí Que te vas a comer Una bolita Muy rica Venga Una albóndiga Para ti Chucátame la albóndiga Compañero Que te la conoces Que me había roto la resistencia Pero te comes la bola Además Somos inmortales No hay problema En comernos alguna torta De vez en cuando Porque somos inmortales Vale Se cubre todas Qué mala gente es No quiere ir albóndiga Y albóndiga es muy buena Tiene mucho potasio Ahora Esperad A ver Porque me estoy inventando Albóndiga no tiene potasio Albóndiga lo que tiene Es potencia Míralo Potencia albóndigui Madre mía Niño Igual Goku No ha desayunado hoy Ya Y no quiere desayunar más Que no se come ni una Tú Ojo Se transforma en Saiyajin 3 Vale No tengo problema Con truco del futuro Ahora mismo Porque Lo podemos curar Fácilmente Con zona de energía Y si Goku se come alguna bola Me estás tocando Lo que viene sin las bolas Goku Ya te lo voy a decir Así Fácil Rápido Y sencillo Para toda familia Venga va No queríamos llegar a los puños Pero nada Tranquilo Si de puños voy mejor Que de distancia Compañero Tengo más costumbre De puñear Venga Ahora si te la comes Perfecto Que dabas Que ni pintado Para tu casa Hemos conseguido equipo Muy perfecto Muy guay Compañero A ver También espero Que nos den algo Que no habíamos conseguido Porque también Si me van a dar algo Que ya tengo Pues no Hacemos negocio Compañero Venga Curamos un poco A todos Vamos a curarlo Otro poco más Porque quiero llevar A Trunks del futuro Full salud Vale Y volvemos a cargar aquí No me preocupa Tardar un poquito más Porque La misión Tampoco es tan complicada Lo que si es que Se te hace complicada Es que Trunks Sobreviva Eso es lo que Quizás Nos puede complicar Un poco más La existencia Vale Tenemos a Vegetta Te voy a hacer Te voy a hacer La de Minecraft Vamos Vegetta Como la de Minecraft Pues que te pico la cabeza ¿Ves? Que rico A Vegetta Si que le gustan Mis albóndigas Si que sabe apreciar La buena cocina De autor Venga va Otra bondiguita Que están muy ricas Y a ti te da Bandus Míralo 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 Para tu casa Perfecto Vale Vale nos sale el evento Perfectísimo 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 Pues vamos hacia el evento Que el evento Es complicado A ver Lo complicado Era sobre que Trunks Llegara con suficiente salud Vale Lo tenemos conseguido Y ahora lo complicado Es que nos salen Dos personajes Que los conocemos muy bien Que aquí los tenemos Los cuales Vienen con las estadísticas Ultra rotas ¿Veis? Vale Vamos a tirar una bolita Porque hay que bajar De la salud Bastante rápido Venga Hay que encontrar Un montón La salud De Trunks Del futuro Pero lo que es Un montón Un montón Porque Se la bajan En nada Y la salud También Vale Cargamos otro poco De aquí Vale Trunks Parece que va bien De momento Trunks Parece que va bien De momento Yo acabo de pillar Lo que no estaba En los escritos Vale Sujetanme la albóndiga Compañero No me sujeta la albóndiga Que mala gente es O sea Toda la mañana Cocinándole a las amazugas Aquí Para que Pudieran comer Albóndigas Y no me come La albóndiga Niño No me come La albóndiga O ya Vale Cargamos Que otra vez Y esperamos un poco Para cargar Resistencia Que la teníamos Bastante En la mierda La teníamos Una supernova Cures Lo sabíamos Todo el pueblo Que las albóndigas Están muy de oferta Hoy Estamos muy spammers De las albóndigas Vale Trunks del futuro De momento va Sin problemas Aunque Le voy a meter Un poco de curación A ese A Goku Super Saiyan Rose Para que aguante Un poquito más Porque se está llevando El agro No Lo he hecho muy mal Siempre lo hago mal Aquí No sé por qué Cada vez que hago El teleport Lo hago mal Venga Albóndiga Para deletearte Cargamos aquí Super G Si no le está dando Ahí lo suyo Lo de su prima Venga Ahora Es importante Matarlos con albóndigas No, con albóndigas Con ataques Definitivos Porque Sabéis que nos va a subir Mucho más La La misión ¿Vale? Nos va a ir más fácil Que no tiene una Z Vale El primero Deleteado Y vamos a por el segundo Con todos Goku Black Está pillando Compañeros Y eso no me gusta Vale Vamos a tener Una cápsula Para Goku Black Porque no queremos Que pille Y vale Tenemos 6 minutos Le quedan aproximadamente 5 barras de salud O sea que Lo tenemos bastante fácil Solo espero Que no salgan más cosas En el evento Porque El evento Yo lo he llegado a hacer Hasta aquí Y más allá No lo sé O sea que voy a intentar Quitarle la salud A Spammer Lo sé Que es un poco Spammer Pero Quiero quitarle la salud Lo antes posible Y luego ya Pues tener un combate Más justo ¿Vale? Entramos En sus últimas 4 4 barras de salud 3 barras de salud Perdón No, 4 Todavía la barra verde Esas de la cuarta Vale No, perdón Efectivamente Ahí está Ahora sí Que le quedan Un poco menos de salud Nos concentramos Porque si no Nos dispersamos Y no No lo matamos Vale Conveamos Lo que no sé Es si jugármela Porque no sé exactamente Si al Goku Black Con tanto daño Me van a bajar La puntuación Porque no me la voy a jugar Y cuando le quede Poca salud A Goku Le curaré O con alguna poción O con O con La zona de energía Vale Nos la hemos llevado Puesta Enterita No hemos dejado Un cachito Para nadie Nos tiene que sobrar Tiempo Compañeros Vale Vale Voy a tirar La cápsula de energía Total Le queda Solo esa salud O sea que Lo tenemos casi casi hecho O sea Es muy difícil cagarla Pero Se puede cagar Pero me la voy a jugar A A que no la vamos a cagar Que somos un destrozo Bueno Me llevo la torta Que bien Que rica Vamos Para casa Remate definitivo Y Acabamos el evento Completado Vamos Me tiene que dar rango Z Porque a todos los hemos deleteado Con ataque definitivo Vale Rango Z Perfecto Y me dan El no puedes vencer Y ropa de Mai Del futuro Perfecto Ah vale El no puedes vencer Lo tenemos Vale Vamos a ver La ropa de Mai Que exactamente No tengo ni para colar La idea de lo que será Pero Si que tenemos hecho Creo que las condiciones De victoria Vamos a mirar De todas maneras Pero creo que así Ya son todas las condiciones De victoria A ver Vamos a ver Vamos a ver Es aquí Y efectivamente Derrota a todos los enemigos Acaba con más del 50% De salud de Trunks Y derrota a Super Saiyan Black Goku O sea Super Saiyan Blue Goku Y Super Saiyan Blue Vegetta Perfecto Vamos a ver El gorrito A ver que feo es Puedo ver que chulo es Y digo yo Uff Pues me quedo el gorrito El arma Z Ya la habíamos visto Que era esta Que es Un poco Está bien Porque es para Lo que pasa es que no tiene mucha lógica El personaje que lo lleva Pero bueno El gorrito ¿Dónde está? Vamos a ver si encontramos el gorrito Que nos acaban de dar Y los guantes Ostras Que feo Ojo Y los guantes Pues unos guantes normales y corrientes Vale Pues aquí están las primeras condiciones de victoria Las demás las iremos viendo poco a poco Nos vamos a reventar todo el DLC El primer día Así que espero que os haya gustado Si es así No dudéis en dar dedito arriba Y me sacáis Una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy guay Que digáis Tío Tienes que ver este vídeo Y nos vemos en la siguiente A GURFENUR